Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más Entrevistas, comentarios y consejos de interés El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski Queda con ustedes El Campo y Más Muy buenos días, está usted en el programa El Campo y Más Hoy hemos dado una vuelta a nuestros programas Iniciando el mes de enero, deseándole lo mejor a usted, a su familia Que cada día el mundo para usted que escucha y ve nuestros programas en Radio Sinaí Sea mejor, que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores funcionarios públicos El mundo necesita, como dice el Papa Francisco, de gente renovada De gente nueva, que quiera hacer mejor las cosas Que tenga empatía Que sienta por los demás un cariño especial Hoy la familia nuestra es más grande No solo son mis hijos, mis nietos, mis vecinos, sino que es más gente Y hoy queremos conversar de un tema muy especial La gente migra a Estados Unidos Muchos cumplen su sueño, muchos no lo cumplen Y de eso lo sabemos aquí en el Cantón de Pérez de León Y hoy estamos con Leonardo Mora Angulo Leonardo Mora es hermano de Loreli En la cual estamos cultivando una muy linda amistad Panadería y repostería Roxanne aquí en el Cantón de Pérez de León Leonardo es un tipo muy especial Porque al igual que muchísimos ha migrado a Estados Unidos Y bueno, en su caminar por muchas etapas de su vida Hoy es un bailarín profesional Junto con su esposa Cristina Y de eso queremos hablar ¿Por qué? Porque de todas estas vidas hay historias Entonces vamos a preguntarle primero que nada ¿Dónde nació? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Quiénes son sus padres? Nos cuente un poco de su vida aquí en el Cantón de Pérez de León Y luego hablaremos de él, de cómo emigró allá a Estados Unidos Donde vivió con su hermana, en fin Le damos los buenos días Y deseándole éxitos Hemos visto sus videos en donde Como bailarines profesionales Usted y su esposa Cristina han ganado muchísimos premios, muchísimos trofeos, etc. Y siento que el ser humano se siente muy contento cuando hace cosas que le gustan Muy buenos días Buenos días Muchas gracias por la oportunidad Y sí, bueno, soy de Costa Rica, lógicamente Nacido en Escalante Pradilla Soy de Arcoíris de Cajón, Pérez de León Y sí, fui a los Estados Unidos y fui a estudiar Y pude lograr mis sueños que era ser maestro Profesional de baile y competidor de baile también Ahora, en ese paso tuyo, digamos, aquí Terminaste el colegio, te fuiste inmediatamente O hiciste alguna actividad aquí en el Cantón Previo No, solamente terminé mi escuela Ayudé a mis padres a triunfar en las fincas Que trabajamos con café y ganado Siempre teniendo una idea en el futuro De emigrar para Estados Unidos Que lo cual mi hermana estaba ya trabajando en ese tiempo Y así fue mi historia Empecé, fui un tiempo y volví para Costa Rica Y la segunda vez que fui me quedé ya para lograr mis sueños Que era persuadir esto para ya profesional de baile O sea, Leonardo, usted pensó en algún momento Que iba a ser profesional de baile Siempre desde pequeño, desde chiquito Siempre me gustó hacer bulla Y andar brincando por todas partes en la casa Y molestando a mis hermanos Los cuales tengo cuatro hermanas y un hermano Somos seis todos Y mis padres, Emilce y Arnulfo Mora Pero siempre desde pequeño me gustó el baile, la música Me gustaba ver películas Me gustaba ver películas también de acción Como de peleas y todo eso Como Bruce Lee, Van Damme Y qué sé yo, cosas así Pero de verme personalmente de baile Nunca pensé, la verdad Pero empecé a estudiarlo y me gustó mucho Vi que era, no solamente un deporte Pero es como una arte más bien Y eso siempre me gustó Porque siempre fui un mocoso, un chiquillo Un adolescente siempre bien curioso Siempre en mi vida Ahora, ¿Hubo algún otro generaleño dentro de ese grupo Cuando usted llegó en la academia de baile? ¿Cómo llegó a esa academia también? Cuéntenos Tuve un placer de entrar a ese lugar Y en ese momento Todo pasa porque Dios tiene su puesto en el camino Lógicamente, pienso que no pasa solamente por suerte Y estando en Estados Unidos Entré a ese lugar que jamás se había entrado nunca Y me quedo viendo Entonces cuando entré me dice Señor, aquí hay una persona que habla español también Y le digo, ah, qué bueno Porque en ese tiempo no hablaban mucho inglés Y cuando me quedé viendo que sale Juan Carlos Faye Martínez del Salón de Baile Del Fondo de Baile Y yo estaba esperándolo para hacer la entrevista Salió y me dice Me vio así largo y dice Más estico Y cuando yo escuché el acento Y yo, ok, ya está en mi casa Entonces ¿Y qué pasó con Juan Carlos después? Bueno, él empezó a entrenarme también Porque ya tenía años de estar allá Entonces Él me dijo, ah, si quiere estudiar Si quiere aprender un poquito de baile Y eso es una oportunidad muy bonita En Estados Unidos que yo tuve Y si usted está en serio de esto, hacerlo Entonces Yo estoy contento de ayudarle Y vamos a enseñarle cómo es el camino Para llegar a hacer Para triunfar en esto Él tuvo mucho que hacer también en mi carrera Al principio de baile cuando empecé ¿Quiénes son los dueños de la academia? ¿Cómo se llama la academia? ¿Dónde está ubicada? ¿Está en New Jersey? ¿En qué lado? Contanos Porque próximamente vamos para allá Vamos a hacer el programa Del saguate del año En New Jersey Gracias a Hernán Marín Y a la gente que nos ha acogido por allá Porque hemos estado también allá Con Recogiendo fondos para cuidados paliativos pediátricos Gastón Acosta Rúa Aquí también Y entonces Bueno Necesitamos saber dónde estás Porque seguramente Te vamos a ir a A visitar A la familia tuya Por allá Y es interesante conocer Y bueno ¿Qué clases de baile serán? Sí Estamos ubicados en Nueva Jersey El lugar se llama Greenbrook, New Jersey Y la academia de ese baile Se llama Arthur Mary Dance Studio Que es una academia Que está alrededor del mundo Más de 300 estudios Alrededor del mundo Es una academia muy grande Muy respetada Por toda la gente En Estados Unidos Y por el mundo también Lo cual no ha llegado a Costa Rica Pero nunca se sabe Tal vez en el futuro Puede llegar a una academia Acá también de esas Nunca se sabe Siempre que tiene la mente Y la abierta Para ver oportunidades Que vienen Y nos encantaría Tenernos allá Para que nos den una vuelta Para enseñar al estudio Para que vean cómo aprenden Los alumnos Y tipos de baile Se enseñan de todos Baile americanos Hispanos Como el que llaman El faxtra El waltz El tango El viennese waltz Que es como el baile El baile de baile Que se llama acá Para la quinceañera Para la quinceañera Es así Se enseña de todo Salsa Bachata Merengue Usted más o menos Dice si quiere aprender Y básicamente se le enseña todo El tango Tango Argentino Internacional Americano Es varias Diferentes clases De tango Y muchas diferentes Clases de baile Lo cual por eso Yo siempre digo Que es una arte No solamente Un deporte Porque en bailando Cuando uno se pone A bailar fuerte Uno sude y todo Y quema grasa Y baja peso Y todo Pero también es una arte Que va con el deporte También Bueno Usted estaba hablando Con un bailador frustrado Ya uno A la edad de uno Ya no aprende mucho Pero Bueno Y qué tipo En cuál es su especialidad Pues supongo Que así como uno Que tiene su profesión Y tiene algún tipo De especialidad O le gusta más Una cosa que otra ¿Qué es lo que le gusta A la pareja Tanto a Cristina Como usted bailar más? Bueno y pienso que la edad O la Eso no tiene límite Yo pienso que Yo tengo estudiantes Que están de 80 años Una señora Tengo una señora Que 90 años de edad Y ella baila tango No solamente Lógicamente Ella es diferente A una persona de 30 años Pero ella se huiste Con trajes de todo Y se viste Y se maquilla Y hace presentaciones Y a ella A mí le encanta Y lo cual Ella se siente muy joven Cuando baila Porque no parece Que está de esa edad Eso es importante Juan Carlos En la academia ¿Cuáles son las edades? O sea ¿Cómo está distribuido Los estudiantes O la gente que participa? Lo bonito de esta academia Es que todos Empezamos desde 8 años de edad Así de juancitos Chiquititos Y llegan hasta donde puedan 90 años 94 La edad Eso no tiene límite No tiene límite Ahora ¿Cuál es el baile Entonces que ustedes Digamos Han perfeccionado más Y con el cual compiten ¿Y qué tipo de competencia Tienen? ¿Dónde se compite? Bueno Lo que es el baile Es competir En muchas partes del país Y algunas veces Internacionalmente También Hemos ido a Inglaterra Competir Hemos ido a Canadá Y acá no hemos ido todavía Pero en el futuro Está planeado Para venir a Costa Rica Competir también A representar mi patria Mi país Mi bandera Y competimos en baile Que son Unos son despacio Y otros son más rápidos Diferentes categorías De baile que hay Y nos especializamos En esas dos En las más despacio Y las más O sea también las rápidas Que incluyen La cha 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 La rumba Que es como un bolero El swing Que es diferente Al swing de acá De Costa Rica Lógicamente El marcado Un paso marcado Que también le llaman Bolero Y mambo Que es como la salsa A la vez también Bueno vamos a ir a un corte Y ya regresamos Está usted en el programa El campo y más Hoy con un tema Diferente Sin embargo creo que Les va a gustar muchísimo Lo que vamos a ver Ya regreso El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno y volvemos Con Leonardo Morangulo Bueno hay muchísimos Jóvenes Destacados En muchas cosas De nuestro país Bueno y tenemos Un bailarín profesional No solo de Pérez Celedón Sino de Alcoíris de Cajón Que es bellísimo lugar Hoy cuando hablamos De turismo rural Comunitario Pérez Celedón Tiene lugares bellísimos Y uno de ellos Es Alcoíris de Cajón Así es que Leonardo Contanos Como te has desarrollado Por allá Supongo Porque conozco Que la gente Se dedica al café Que tiene sus vaquitas Sus cerdos Etcétera Contanos un poco De tu historia Como niño Y hasta llegar A los Estados Unidos Claro que sí Bueno Crecí una familia Que era Lógicamente de campo Con siempre Tú sabes En la mañana Se acogió el café Las vacas Las gallinas Todo lo que Incluye en el campo Pero mi sueño Siempre fue Ver siempre Al futuro Siempre Entonces yo Tenía a mis hermanos Que se fueron Emigraron a Estados Unidos Mucho más antes que yo Entonces yo veía fotos Que ellos mandaban Y veían como El tiempo cambia En Estados Unidos Son cuatro tiempos Que hay verano Hay invierno Primavera Hay otoño Entonces yo veía Que bonito Que ese un día Tal vez ir a pasear Y tal vez Que se yo Cuando era joven Siempre Lo que siempre Me llevó A trabajar fuerte Yo quería comprarme Una moto Una moto Que todos los primos Tenían Y luego todas las amistades Hace tiempo Cuando era Catorce Hace 15 años De edad Todo el mundo Andaba en moto Por todas partes Por las carreteras Y por Haciendo huya Más que todo Como estamos adolescentes Entonces yo Tal vez si voy a Estados Y trabajo un par de meses Que se yo Un cinco meses Y mi madre me ayuda Y me pongo para la moto Y esa era la meta mía Entonces Exactamente Entonces En ese tiempo regresé Y me pude comprar Una motilla Y más o menos Con lo que trabajé Pero yo sabía Que no Que había más que hacer Había más Cosas que descubrir Entonces Digo yo No voy a ir otra vez Y en ese tiempo Fue cuando yo decidí Ya quedarme más tiempo Aprender más el idioma Mejorarlo bien Cuando trabajaba Trabajé en muchas partes Diferentes Trabajé en malls Trabajé en el campo Trabajé En restaurantes Que nunca En el campo Cortábamos pasto Lo más que todo Es pasto Ya cortar pasto Sembrar árboles Gente multimillonaria Que es lo que hay En Estados Unidos También Entonces Nos contrataban Para hacer las casas Poner luces a las casas De navidad Cosas así Lo cual es un poco Difícil en el invierno Porque es demasiado frío No sientes los dedos Cuando tú lo estás haciendo Es bien difícil Y entonces Trabajé en muchas partes Y en esas partes Pude aprender El idioma Aprender la lengua Inglés más Y trabajé en el mall Y después Ya trabajando en el mall Ya pude hablar más Y nunca Nunca estudié Sinceramente El colegio Para ir a aprender inglés Siempre aprendí Trabajando Y estudiando libros Yo solo Cuando yo y mi hermana También Que me daba Tareas que aprender En las tardes Y en las noches Para yo Memorizarlas Para poder hablar con gente Y así más o menos Fue como Me pude mirar A Estados Unidos Ella me ayudó A empezar Los trabajos Y explicarme Cómo era Que tenía que portarme Siempre ser honrado Siempre ser Bien atento Siempre preguntar Si hay que hacer algo más Siempre haga extra Nunca Nunca haga lo que le pague Nada más Siempre haga extra Para que la gente Vea que ustedes No están interesados Solamente en el dinero Sino que es más que eso Para mí Ese es el sueño americano Para usted Entonces Ese ha sido El sueño americano Para usted Exactamente Entonces ya fui Cuando ahí emprendí Ya que Y vi muchos ejemplos Mucha gente que ha venido Desde aquí De Pérez Inclusive a Estados Y nunca pudieron ¿Me entiendes? Desarrollar Se quedaron pegados Hay una Qué sé yo No sé en qué trabajo No se portaban bien Se apuntaban un poquito más Con la libertad Que hay en Estados Unidos Porque también Se presta para dos cosas Para bueno y para mal Algo en todo lugar Que hay verdad Entonces Yo escogí Ser más centrado Lo cual es difícil Porque hay mucho que hacer En Estados Unidos Siempre está ahí El dinero Si usted trabaja Siempre va a tener el dinero Pero entonces yo decidí A guardar y a rush Y a estudiar Y a aprender Y un día entré A esa academia de baile Lo que te digo Y ahí fue Completamente La vida me cambió Ahora Estás casado Con una de las hijas De los propietarios Correcto Es bien divertida la historia Porque cuando yo me vio Mi suegra me iba a entrar A la academia Y me dice Si usted algún día Se va a casar con mi hija Yo me quedé viendo Y le digo ¿Cómo es posible Que usted Hice una cosa así? Y yo no le hice caso Y entonces Yo no le hice caso Cuando eso Yo apenas estaba empezando ¿Cuánto tiempo es? Ah ya Eso ya Más de 15 Por ahí tal vez Bueno digamos 14 Por ahí años Para ser más o menos Y entonces Yo nunca le creí No le paré Ola tampoco Como dicen Entonces Seguí estudiando Seguí entrenando Y otra jaja Para los Para los Papás de ella Yo no sabía Cómo ella era Ni cómo se llamaba Tan siquiera Y cuando un día Había una fiesta De Halloween Que se celebra En Estados Unidos También El jefe Me invitó A que viniera a la fiesta Y yo no conocía Nada de eso Entonces yo fui Exactamente En ese tiempo Mi jefe Yo no conocía Nada de eso Entonces yo vine Vestido normal Y entrar a la fiesta Y ese momento De gente bailando Con las películas Más o menos Bailando Y bailando Y tango Y yo Pero así Yo no tenía muchas ideas Todavía estaba Aprendiendo a bailar Y ese día Fue cuando conocí A la persona Que es mi esposa O Cristina Estaba yo entrando Con unas bolsas De Coca-Cola Para la fiesta Que me fui a comprar Para la fiesta Que ocupaban Ella estaba En la cocina Lavando unos platillos Ahí Y cuando entré Y nos vimos así De un pronto Ocho Como que la miradas Chocaron Y apenas me vio La valié Quedó completamente Enamorada de mí Y entonces Y ahí ya empezó La historia Qué interesante Bueno y la historia Sigue Entonces Cuántos tiempos Fueron novios Cuando se casaron Porque ustedes Han venido aquí Y bueno El respeto Es que usted Se va para la casa De su papá Y ella se va Para el hotel Hace cuántos Son ya Matrimonio Bueno y ya Vamos para 5 años Que hace casados Pero nos conocimos Más de 10 años Haciendo shows Haciendo presentaciones En unas partes Que nos contrataban Para hacer bailes Para que sea Una fiesta O unos cumpleaños De gente Que le encantaba Bailar bailes De que tango De vals Como ellos No pueden hacerlo Y ya entonces Contrataban personas Que estaban aprendiendo A bailar Y el estilo Entonces eso Hacíamos al principio Pero nos conocimos Y fuimos novios Como más o menos Casi 10 años Y entonces ya Yo creo que esta Es la que La que va a amanecer El rincón ¿Verdad? Como dice el dicho Y si así fue Y gracias a Dios Fue una fiesta Lindísima Nos casamos Por la iglesia católica Más de 170 personas En Estados Unidos Nos casamos Y mis papás Vinieron de sorpresa Casi me muero Cuando llegaron Porque ella nunca Me dijo nada Pero esa fue la historia O la sorpresa Que me tenía preparado Desde 6 meses atrás Con todos mis hermanos Y hermanos Ellos me hicieron Como una broma Diciendo No ellos no pueden ir Porque estamos viejitos ya Y yo no pensaba Que su papi estaba viejito Mi mamá estaba Lo más alentado En la mente mía Pero ellos Estaban actuando Para hacerme pensar Que ellos no ven A la boda mía Entonces Eso fue cuando Me quedé viendo Que llegaron A Estados Unidos A sorpresa Y para mí eso fue Bueno Imagínense Pero bueno Una boda lindísima Que la tengo en video Gracias a Dios Por eso Y increíble Fue la experiencia Ahora Este tipo de competencias Que hacen ustedes Tienen una distribución Económica Como los premios Cuéntame un poco eso Y que tipo de categorías Hay en Estados Unidos Hasta donde han llegado A competir Bueno Lo que es El invertir ¿Verdad? Porque eso es lo que hay que hacer Primero invertir Para después sacar Es demasiado caro No pareciera Pero No es por decirlo así Por televisión Para algunos de los vestidos Valen 5 mil dólares Algunos trajes Valen más de 8 mil Depende del traje Que uno usa Más que todo Los de las mujeres Son más caros Las mujeres siempre son más caras Eso dicen Eso dicen El medio no es tan caro Unos 1.200 1.500 El traje de vestir Y los premios No siempre son altos Los premios Eso no lo hace más que todo Como es un deporte Y a la misma vez Un arte Es más que todo Para reputación Para la escuela que trabajamos Que se llama The Art of Mary Es una forma De que la gente Que está afuera Sepa de donde somos Y quieran venir A aprender a bailar No es necesariamente Profesional Pero para Para ir afuera Pasear Y poder bailar Con la esposa O la novia O simplemente Conocer gente Que puedan Entenderse Y bailar así Y pensarla bien No más Y ya para terminar ¿Cuántos alumnos Tienen en este momento? Bueno Tenemos tres escuelas Una queda en Greenbrook Otra queda en Highland Park Y otra queda en Menallupin, New Jersey Y entre todas las tres Más o menos Unos 500 estudiantes Pues dice yo Más o menos por ahí Y van a todas edades De pequeños ¿Me entiendes? De jóvenes Parejas que se van a casar Ya parejas casadas Que no tienen hijos Y mucha gente Que ya más quiere Hacerlo por deporte Que es muy bueno Para el corazón Bueno Y tiene pensado ya Tener familia Próximamente Siempre me dicen eso Pero yo En este momento Estamos enfocados En la carrera Para ganar Ciertos campeonatos Que tenemos ya Planeados en nuestra mente Si Dios quiere Y una vez ya Eso ha pasado Un par de años Tiene que empezar la familia Vendremos para Costa Rica Ya con dos Porque yo voy a hacerlo De dos de una vez Para no perder tiempo Yo le digo a mi esposa Que siempre van a ser gemelos Todos Y si no, no importa Como Dios quiera Pero lo más importante Que estén adelantaditos Es lo más importante Vamos a un corte Y ya regresamos No se nos vaya Está usted en el programa El Campo y Más Hoy con un tema diferente Deseándole lo mejor Para este 2020 2020 Así como los que Venden anteojos Y le dicen a uno Usted tiene que tener Vista 2020 Que es la mejor vista Abra su corazón Abra su mente Para que sea 2020 Este año Ya regreso El Campo y Más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Estamos con Cristina Garcet Mora Bueno Cristina Un placer Que esté aquí En nuestro país Welcome to our place Our country I like to speak with you But your husband Speak with you And Translator Because My English Is not very good And your Spanish Is not very good Ok Entonces Vamos a conversar Que ellos dos Conversen Yo quisiera Que le pregunte O le hable Pues Todo sobre Que es para ella El baile Como nace Me dicen Que desde que Está pequeñita Ya baila Todo esto So what I want to know Is how you started And how much you love it And how old were you When you first started The dancing I started dancing When I was Very little I started dancing Kind of in a studio Like this one In Costa Rica Where they did Ballet And all of the dances To show the principles As a solo dancer First Ella dice que empezó Cuando estaba muy joven En ballet Y Un estudio parecido Este acá Pero lógicamente En Estados Unidos Y es una cosa Que le ha encantado Mucho desde pequeña Me corrigió Me corrigió Y en español Dice que es solo ballet Que es más que Bueno ballet ¿Qué más el otro? Like the folk dancing And jazz dancing But just to show You how to hold yourself As a dancer Dice que para vender Como se para Como se para un bailarín Que tiene diferente postura A una persona normal Que trabaja Que se yo En el banco Que es más así En el baile Siempre se para Más directo Entonces Eso es algo Que se para Dice que es pequeña And when you do Ballroom dancing The beautiful thing About ballroom Is that It's two people Dancing together So that can be Sometimes challenging To find the balance Between two people To dance And move as one So it's sometimes Easier to be by yourself That's why Everybody likes To go to the club And dance by themselves It's much easier But when you want To try to dance With someone else Sometimes you need help From the professionals Dice que lo bonito Del ballroom Que es lo que hacemos Nosotros El estilo de baile Es que es para Hablar con otra persona Porque bailar solo Es fácil Por eso que mucha gente Baila Los salones de baile Bailan solos Porque no quieren Tocar a la persona Porque a veces Se me está un poquito Incómodo Pero lo bonito De saber De bailar ballroom Es que se baila Con una persona Sea su novio O su esposo Como sea esposa O alguien nuevo O amigo Amiga Y eso es lo bonito De ese estilo de baile Que se puede partir Con dos personas Y eso es lo que Es lo que también De bailar Dancing Cuando yo first Estaba Estaba cuando I was younger Y aprende I actually Got an opportunity To dance A bit With Carlos As well Which was Wonderful When we were Dancing Together But sometimes People feel Like you need To have a partner And that's Not the truth It's funny Because when You see All the great Dancing movies A lot of them Happen That they Don't even Have a partner So you can Come in And you can Dance With a professional And you can Come with a Friend also But you You don't need To have somebody To come to a studio To dance I started to learn By myself My husband Started to dance Solo También So it's nice When you can Understand a little bit Of dancing And what your role is And then you come together So that's pretty much How I started How I started And then my husband Started working In the studio In the United States For my parents I was in Universidad Studying And I got a phone call From my mom And she said Hey so we have This tall Costa Rican man And I think you should Come and check him out And so I came in And we did a little bit Of try out together A little bit of dancing Together And then from there We did a show And the show Turned into maybe An opportunity To dance and compete And to travel And that was almost Ten years ago now Don't change the story now Don't change You sure you got it all? I think so Okay So yeah So that's pretty much How we started We never thought When we first started Doing this adventure Together That we would be Working for this Amazing company Arthur Murray And traveling international And being able to Help people Learn how to dance And it does so much More than just Teaching tango Or salsa It really changes The person And they become More confident And they find Their selves A bit more Because life is so busy Dice que lo bonito Ser maestro de baile Así no puede cambiar Las vidas de las personas Mucha gente está muy ocupada Siempre trabajando Corriendo para todas partes Y lo bonito Enseñar a alguien Es poder hacer Sentir la música Poder Poder Hablar con alguien Y no pensar mucho Solamente sentir la música Y dejar el corazón Se lo lleve Y es una parte Que a ellos le encanta Más De ser maestro De baile También Y eso es todo Más o menos Es una bella Historia De amor Y de trabajo Es una bella Historia De amor Y de trabajo De esta pareja Que seguramente Van a venir A vivir a Costa Rica En algún momento Es posible ¿Verdad? Es posible Así es que Que bien No solo Los sueños Se cumplen Sino que Tiene la Posibilidad Y hoy disfruta De una bella mujer De algo Que le gusta A la gente Porque ustedes Bailan todos los días Todos los días Básicamente Todos los días Nos hallamos siempre En las mañanas Como dos horas Después vamos a la casa Comemos algo Nos alestamos Nos bañamos Y para el trabajo Presumidamente Pasamos a las dos De la tarde Hasta las diez y media De la noche Ahora ¿Se distribuyen En los tres Diferentes lugares? Ellos trabajan Más cerca De la casa Donde estamos Yo trabajo Un poquito Más lejos Como 40 minutos Más o menos De manejo Pero Siempre trabajamos Más o menos Así Está más en uno Y yo estoy Más nosotros Dos Bueno Esperamos Ponernos de acuerdo Para llevar A nuestro compañero Kenneth Carvajal A New Jersey Y poder llevar A cabo Las tomas Correspondientes Y poder Verlos allá Con sus Con sus Alumnos Así es que Dale las gracias Gracias Cristina Gracias a usted Hábleme algo de español Porque usted habla español Cristina Mi español es muy malo Pero I'm gonna try Y nosotros buscando Traductor Muchas gracias Para la oportunidad Para hablar Y ver Este estudio Un poco de baile De nosotros Es una Cosa Muy cerca De la corazón De nosotros Y mi familia También Gracias Gracias para la oportunidad Para mostrarles un poco De lo que hacemos Y si lo pudo hacer Yo Ah ok Bueno vamos a un corte Ya regresamos Recuerde Que el pleito No es con el vecino Es con uno mismo Cada día hay que ser mejor Ya regresamos El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno y regresamos Al programa El campo y más Hoy En un programa De De baile De danza Estamos Con Michelle Y con Emilio Michelle Es de De origen Eh Ucraniano Y me dijo Polaco Y Emilio Es un Puerto Riqueño Exacto Un boricua Es para que vean Ustedes La mezcla De sangre Que existe En un país Como es Estados Unidos Bueno y ellos Dos Han sido bailarines También Exacto Son propietarios De la academia Que hoy Hemos venido a ver Este par de muchachos Bailando acá A Leo Y a Cristina Cristina es La hija De ellos dos Así que Emilio Cuéntenos un poco Y converse Con Michelle Sobre Como se conocieron Nosotros nos conocimos En el salón de baile Michelle era profesora Y yo vine como estudiante Esto Los dos empezamos Como estudiantes Y ella empezó su carrera Esto como maestra Michelle How long have you been teaching? 45 years 45 años Que estaba ya enseñando Y esto Pues Esto yo empecé A tomar las clases Fui maestro Los dos nos conocimos Nos enamoramos Y tuvimos dos Hijas bellas Cristina siendo Una de ellas Ahora Ustedes tienen Tres academias de baile Sí Cuéntenos Porque es importante Saber Y yo Preguntaba Bueno Y tienen personas Adultas Así como yo Dicen No, claro Hay de más edad De menos edad Y cuánta gente Más o menos Tienen Digamos Aprendiendo A bailar Y qué tipo De bailes Tienen Bueno Nosotros enseñamos Tango Salsa Vals Todos los bailes Sociales Hustle Salsa Y tenemos Niños que empiezan De 5 años Y personas Hasta la edad De 92 Bailando De todas Edades De todas Profesionales Y de todos Países Y tenemos Sobre como 200 y más Estudiantes Y esto Es fantástico A ellos Le encantan Ahora ¿Cómo llegó A los Estados Unidos Emilio? ¿Cuál era su idea Cuando llegó A Estados Unidos? Bueno Esto Mis padres Nos trajeron A los Estados Unidos Para estudiar Esto Yo vine De tres años Y Michelle You came You were born In the United States Segunda Generación Ahora Ustedes Tienen una Academia ¿Cómo se llama La Academia? ¿Dónde está ubicada? Y lo que tienen Es una membresía ¿Cómo se maneja eso? Tenemos Dos Academias Tres Academias En total Una Estos son Arthur Murray Dance Studios Y tenemos Una en Greenbrook New Jersey En Manalapan Y también En Greenbrook New Jersey Highland Park Greenbrook En Manalapan Trabajan Todos los días Sí Sí Inclusive Domingo Algunas veces Si tenemos que venir Los domingos Vamos a los domingos También Bueno A Emilio Le hemos Le hemos Comentado Que tenemos Una actividad Que vamos a llevar A New Jersey Que son los 30 años Del Zaguate Del año Para que colabore Con nosotros Y nos está haciendo Una oferta Muy agradable Para traer fondos Para cuidados Paliativos Pediatricos Gastón Acosta Rúa Sí Queremos hacer Un baile Donde Esto Podemos Ser Bailar Hacer Esto Un show Para que todos Puedan compartir Y tratar De Hacer Bastante Dinero Para ofrecerle A todos los jóvenes Y ayudar Con esta Organización Bueno Y Que le parece Costa Rica Porque bueno Ya tiene Ya tiene Familia acá Y Que le parece Costa Rica Cuéntenos Bueno Es un país Muy bello Las personas Son muy simpáticas Y Bonito Por dentro Y por fuera A nosotros Nos encanta Costa Rica Y Esto De verdad Esto La primera Vez Yo conocí A Carlos Esto Y Cuando Él vino A trabajar Con nosotros Fue estudiante Y me trajo A Costa Rica Por la primera Vez Y Me encantó Bueno Bueno y esperamos Que vengan Año a año Y Que vengan Los nietos En algún momento Exacto Así estamos Esperando Si Dios quiere La vida Cristina y Leo Esto Leo ha sido Un muchacho Fantástico Y ellos Viajan Mucho Esto Campeones Que son Estos Estamos Esperando En unos años Ser Algunos Babies Dice Leo Que son Dos De dos A través De una Esa es lo que Dice Él quiere Gemelos Quiere Gemelos Michelle está Loca Para hacer La abuela I'm not Going to Try Spanish You're Excited To be A grandmother Claro Que si Michelle habla Español Un poquito Así es que Michelle Háblenos Un poquitico Just say Something I Don't have Words Right now No tiene Palabras Bueno Queremos Despedir El programa De hoy Con ellos Han formado Una linda Pareja Y Emilio Se ve Que tiene Esa Esa Potencia Que irradia Esa seguridad De una persona Así como Con ganas De dar Y de mostrarse A los demás Así que Les hemos Agradecido Hoy Hemos sacado Algún video Ahí En vivo Para que la gente Vea que Tenemos un campeón De baile En el cantón De Pérez Celedón Seguro que si Seguro que si Estamos muy Orgullosos De Cristina Y Leo Y Verdad Yo siendo Un muchacho Que vengo De la finca También Para ver Para subir Y ver Y ver Los hijos De uno Esto Mejorar Y ser campeones Es una bendición De Dios Estamos tan agradecidos Así es Y usted Que nos ve Y que nos escucha Por Radio Sina Y Canal 8 De Cabletica Hay que ser campeón Cada uno En sus cosas Cada uno En donde está Cada día Ser mejor Yo digo Emilio Que el pleito No es con el vecino No es pelearse Con el vecino Ni con la doña Ni con los Es con uno mismo Hay que ser mejor Cada día Exacto Y darle gracias A Dios Por todas las oportunidades Que nos da Y seguirle echando Para adelante Eso es lo importante Para adelante Dicen Para adelante Dicen los barucuas Y para adelante Tenemos que seguir Hemos estado En el programa El Campo y Más Muy amable Emilio Gracias 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 Nos escuchamos La próxima semana Y nos vemos Si Dios lo permite Gracias Los esperamos La próxima semana Con más temas De interés El Campo Y Más